Cancún, InfoCrow. Un accidente suscitado esta tarde en la carretera Cancún-Puerto Morelos, dejó de manera preliminar al menos dos personas muertas y otras dos lesionadas, una de ellas, una mujer embarazada. El siniestro sucedió cuando el conductor de un auto compacto perdió el control, y se impactó contra remolque de un trailer, frente al Parque Soximilco, antes de cruzar el puente del Hotel Moon Palace. Autoridades policía casi personal de primeros auxilios llegaron al lugar del accidente, confirmando la muerte de al menos dos personas mientras que otras dos lesionadas, una de ellas la mujer embarazada, quien quedó prensada, fue llevada al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de la Supermanzana 510. Al sitio llegaron elementos de la Policía Federal, así como peritos de la Vicefiscalía y policías ministeriales, mismos que atendieron las diligencias correspondientes.